Saludos, tribu. Estamos aquí, las voces y yo, para traeros un nuevo episodio. En esta ocasión, el segundo capítulo de La Odisea. Sin más, os dejo que disfrutéis de esta ficción sonora. Volvemos a encontrarnos. ¿Por dónde me quedé la última vez? Ah, sí, ya recuerdo. Odiseo se acomodó frente a las gentes de Alcino para narrar su viaje, de principio a fin, desde Troya hasta el país de los lotófagos, que se alimentan de un néctar que, una vez se prueba, hace olvidar el deseo de regresar al hogar. Desde la tierra de los lotófagos a la de los cíclopes, donde se encontraron con el temible Polifemo, hijo de Poseidón. Los cíclopes no trabajan la tierra con sus manos, sino que todo les crece sin cementeras ni arados. No tienen ni asambleas ni normas legales, sino que habitan las cumbres de altas montañas, en góncavas grutas, y cada uno impone sus leyes a sus hijos y mujeres, y no se cuidan los unos de los otros. Eso sí, junto a su isla hay otra más plana, que es de tierra de cabras salvajes, y al llegar cazamos unas cuantas. Con que allí entonces nos quedamos el día entero hasta la puesta de sol, dándonos un banquete de carne y dulce vino. Podríamos ver a lo lejos la tierra de los cíclopes. Me dispuse a ir allí a ver de qué naturaleza eran esos cíclopes. Odiseo narró cómo en la tierra de los cíclopes se encontraron un rebaño y al pastor que lo guardaba. Un individuo monstruoso. No se parecía a un hombre comedor de pan, sino a un peñasco selvático. Contó cómo se dirigió con sus doce mejores hombres hasta la cueva del cíclope. Explicó cómo se maravillaron en la contemplación de todo lo que allí había. Cestos colmados de quesos y rediles repletos de corderos y cabritillos, cántaras rebosantes de leche. Mis compañeros me suplicaron a voces que tomáramos unos quesos, unos cabritos, y nos fuéramos hasta nuestra rauda nave, y nos echáramos a navegar el mar salado. Pero yo no les hice caso. ¿Cuánto mejor hubiera sido? Encedimos fuego y quemamos unas ofrendas, y cogimos unos quesos y los comimos. La historia prosiguió, contando cómo al ver llegar al cíclope se ocultaron aterrados en el fondo de la cueva. Cómo aquel monstruo cerró la entrada con una enorme roca, por lo que quedaron encerrados allí. Tranquilamente, el cíclope ordeñó a sus animales, y fue al terminar la tarea, cuando se percató de la presencia de los forasteros. ¿Forastero? ¿Quiénes soy? ¿Desde dónde navegáis los líquidos, sendero? ¿Es acaso por comerciar, o al azar vais errantes como pirata? Somos aquellos que volvemos de Troya, desviados por vientos diversos sobre el vasto abismo del mar. Nosotros, llegados aquí ante tus rodillas, o suplicamos tu hospitalidad, o tal vez algún otro presente, como es normal para los huéspedes. Así que, magnánimo, respeta a los dioses, que Zeus ordena ser generoso con los visitantes. ¿Eres necio extranjero, o has venido de muy lejos? ¿Tú que me exhortas a temer o respetar a los dioses? Los cíclopes somos mucho más fuertes que los dioses. Dime dónde guareciste tu bien construida nave a fin de que me entere. Mi nave la destrozó Poseidón, el que sacó de la tierra, lanzándola contra los arrecifes en los límites de vuestra tierra. La historia se tornó más dura, y los que escuchaban se estremecieron, pues contó Odiseo que a continuación el cíclope echó las manos sobre sus compañeros, y agarrando a dos, como a dos cachorros, se puso a machacarlos contra el suelo. Los descuartizó miembro por miembro y se preparó la cena. Devoraba, como un león criado en las selvas, sin dejar nada, las vísceras, las carnes, los huesos con el tuétano, todo acompañado de buena leche. Después se quedó dormido. Yo pensé, con magnánimo coraje, acercarme a él, desenvainar la espada que tenía a mi costado y hundirse en el pecho, pero otros pensamientos me retuvieron. Porque allí habríamos perecido también nosotros, ya que no podríamos apartar de la alta entrada con nuestras manos el enorme pedrusco que había incrustado. Apenas brilló madutina la aurora, de dedos rosáceos. El cíclope ordeñó a sus animales y volvió a devorar a otros dos compañeros de Odiseo, tras lo cual abrió la entrada para sacar a su rebaño, cerrándola de nuevo tras de sí. Odiseo contó como, gracias a su astucia, planeó la huida. Tomaron un largo tronco que había junto a la entrada, que seguramente habría de servir de bastón al cíclope, al cual le afilaron la punta. Cuando el monstruo durmiera aquella noche, se lo clavarían en su único ojo. Sin embargo, no pudieron evitar que aquella noche el cíclope devorara a otros dos compañeros. Entonces le grité, ¡eh, cíclope! Toma, bebe vino después de comer carne humana, para que sepas qué clase de bebida transportaba nuestra nave. Para ti la traía a ver si acaso era compasivo, pero es bestial hasta lo insufrible. ¡Malvado! ¿Cómo podría aproximarse a ti cualquier otro mortal en el futuro? Dame más, amigo, y dime tu nombre para que te ofrezca un presente del que tú te alegres. Cíclope, ¿me preguntas mi ilustre nombre? Pues voy a decírtelo. Mi nombre es Nadie. Nadie. A Nadie me lo zamparé yo el último, después de sus compañeros. Este será mi regalo de hospitalidad para ti. El sueño, que todo lo vence, tumbó al cíclope. De su gaznaz le regurgitaba vino y trozos de carne humana. Los hombres tomaron el tronco afilado, lo pasaron por las ascuas del fuego y con gran esfuerzo, lo clavaron en el ojo del cíclope, que no sólo lo atravesó, sino que lo abrasó, quemando su párpado. Los gritos del monstruo hicieron retumbar la cueva. Se arrancó la estaca llena de sangre y llamó entonces a sus vecinos los cíclopes. ¿Por qué con tanta angustia, Polifemo, has gritado así, en medio de la divina noche y nos has sacado del sueño? ¿Acaso alguno de los humanos se te lleva por los rebaños? ¿Es que alguien intenta matarte con trampa o con violencia? Amigos, nadie intenta matarme con trampa y no con violencia. Polifemo, sufriendo sus dolores, se sentó en la puerta, extendiendo sus manos, por si capturaba alguno que tratara de salir con sus ovejas. Confiaba tal vez que yo iba a ser tan insensato. Había un buen rebaño de animales de lana, de color violeta, y nos atamos bajo ellos. Cada tres corderos, un hombre. Apenas brilló, matutina la aurora. Polifemo fue palpando el lomo de los corderos, sin percibir que bajo ellos se encontraban los hombres de Odiseo. Salió el rebaño y tras desatarse de los carneros, los hombres se dirigieron a la nave. Cuando ya estaba lejos, como al alcance de un grito, me dirigí yo al cíclope con palabras mordaces. ¡Cíclope, no ibas a comerte a los compañeros de un cualquiera en tu cóncava gruta! ¡Maldito! ¡Por eso te han castigado Zeus y los otros dioses! Se enfureció, desgajó la punta de un gran monte y la lanzó, y fue a dar delante de nuestra nave de azulada proa. Casi nos devuelve lo lejera costa. Pero remamos con fuerza, y cuando estábamos aún más lejos que antes, grité de nuevo, para pesar de mis compañeros. ¡Cíclope! Si alguno de los mortales humanos te pregunta por qué la ceguera infame de tu ojo, contéstale que te dejó ciego Odiseo, conquistador de ciudades, el hijo de Laertes, que tiene su casa en Ítaca. Ojalá pudiera dejarte privado de ánimo y vida y enviarte al fondo del Hades. Lo que es tu ojo no le va a curar ni el sacudidor de la tierra. ¡Escúchame, Poseidón de Cabellera Azul! Si de verdad soy hijo tuyo, concédeme que Odiseo llegue tarde y mal a su casa, después de perder a todos sus camaradas, a borde de una nave ajena y que en su morada encuentre desdichas. Odiseo prosiguió contando cómo arribaron a la isla de Eolia, donde habitaba Eolo Hipótada, pariente de los dioses inmortales, en su isla flotante, una tierra rica y esplendorosa. Allí permanecieron un mes, gozando de la hospitalidad de Eolo. A la hora de su partida, el rey le había entregado un odre que contenía los rumbos de los vientos ululantes, pues él era el guardián de los vientos. Acomodaron el odre en la nave, sabiendo bien, pues estaban advertidos, que no debían abrirlo. Pero nos perdimos por nuestra propia insensatez. Ah, nueve días navegamos, con buen rumbo, al décimo se vislumbraba ya la tierra patria. Pero mientras yo dormía, mis compañeros hablaban como insensatos. Hay que ver cómo honrar y estimar a éste, todas las gentes a cuya ciudad y país se acerca. Muchos objetos preciosos se traen de Troya, sacados del botín. En cambio nosotros, que emprendimos la misma aventura, volvemos con las manos vacías. Ahora le ha obsequiado Eolo con esto. ¿Con qué? Va, veamos de qué se trata y cuánto oro y plata se esconde en éste odre. Desataron el saco y se aventaron todos los vientos. Al instante los zarandeó la tempestad y los arrastró hacia Altamar, lejos de la tierra patria. El huracán les devolvió a la isla de Eolia. Odiseo regresó al hogar de Eolo y todos se asombraron al verle y preguntaron el motivo. ¿Cómo has vuelto, Odiseo? ¡Qué maligno dios te ha acosado! Me arruinaron mis torpes compañeros y con ellos el sueño fue honesto. Auxiliadme, amigos, que tenéis el poder al respecto. Márchate de la isla toda prisa. Tú, el más abominable de los aqueos. Porque no tengo por norma hospedar ni velar por el viaje de un hombre que resulta odioso a los dioses felices. ¡Vete! ¡Que aquí vuelves marcado por el odio de los inmortales! El viaje continuó durante seis días eternos, tras los que llegaron a la escarpada ciudadela de Laníos, a Telépilo de Lestrigonia. Odiseo mandó a algunos de sus hombres a investigar quiénes eran los habitantes de aquella tierra, y éstos se toparon con la noble hija del Lestrigonio Antífates, que había bajado a la fuente. Le preguntaron quién era allí el rey y a quiénes mandaba, y ella les condujo rauda a la mansión de su padre. Allí había una mujer, alta como la cima de una montaña, y se espantaron. Efectivamente, los Lestrigones eran gigantes, y al instante apareció su rey, devorando a uno de los hombres de Odiseo. El resto se apresuraron a regresar al barco. Los Lestrigones se reunieron, persiguieron a los hombres bramando y comenzaron a lanzar rocas contra las naves. Muchos compañeros de Odiseo perecieron de este modo. Otros, ensartados por los gigantes para servirles de comida. Sólo una nave escapó de aquella matanza, que se alejó con dificultad a fuerza de remo. Los dioses quisieron que la siguiente isla a la que llegaran fuera a Ea, donde habitaba Circe, la terrible diosa de voz humana. Dos días pasaron en la costa, consumidos por la pena. Al tercer día, Odiseo se propuso ver quién habitaba esa tierra, y terminó por llegar a la morada de Circe, la cual estaba rodeada por un frondoso bosque. Decidí regresar a mi nave, y que fueran mis hombres los que andaran a explorar aquella morada, pues había visto salir de ella un sospechoso humo rojo. Tuve la fortuna de cazar un ciervo, que pesaba como un condenado. Tan grande era el bicho. Llegué enfrente a mis compañeros y les dije, eh amigos, todavía no vamos a hundirnos, aunque estemos apenados en los dominios de Hades. Así que venga, mientras haya en la rauda nave comida y bebida, procuremos comer y no nos dejemos desfallecer de hambre. A la mañana siguiente, formó un grupo con la mitad de sus hombres, al mando de Uríloco, y los mandó a investigar el lugar que había divisado. Alrededor de la morada de Circe, había lobos, montaraces y leones, a los que había encantado, pues les había dado maléficos bebedizos, y permanecían tranquilos, moviéndose con halago, meneando sus largas colas. Los hombres se espantaron al ver las terribles fieras, pero el temor desapareció, cuando escucharon el dulce canto de Circe, que venía del interior. Atisbaron su figura, sentada frente al telar. —Amigos, en el interior hay alguien que teje una gran tela y canta con primor. ¿Acaso una diosa o una mujer? Bien, llamemos enseguida. La llamaron, y al instante Circe les invitó a entrar, excepto a Uríloco, que se había ocultado temiendo que aquello fuera una trampa. Circe los acomodó en su mesa, les sirvió vino, queso, cebada y miel, todo mezclado con sus filtros maléficos, para que oloran los y no olvidaran por completo su tierra patria. Al punto, les golpeó con su varita y los encerró en las pocilgas, mientras éstos se convertían poco a poco en cerdos, aunque su mente permanecía tal como antes. Circe les echó de comer bellotas, ayucos, frutos del cornejo, lo que acostumbran a comer los cerdos que se revuelcan por el suelo. Euríloco lo había presenciado y no tardó en dirigirse a la nave para contar a sus compañeros una nueva tragedia, con los ojos llenos de lágrimas. Nos metimos como nos mandaste, ilustre Udiseo, a través de la espesura y hallamos en medio del valle una hermosa mansión, construida con polidas piedras. Allí alguien trabajaba en un amplio telar y cantaba con clara voz, diosa o mujer. Ellos la llamaron a gritos y ella salió, y al punto abrió las refulgentes puertas y nos invitó a pasar. Todos a la vez la siguieron con inconsciencia. Todos ellos, juntos, fueron destruidos. Ninguno de ellos se escapó. Iremos a prestarles ayuda de inmediato. No me lleves allí contra mi voluntad. Déjame quedarme, porque sé que no vas a regresar tú ni traerás a ningún otro compañero. Escapemos ahora, a toda prisa, con los de aquí. Euríloco, sea, quédate tú aquí, pero yo voy a ir. Me empuja un firme deber. Cuando estaba de camino, se presentó ante Odiseo, el mismo dios Hermes, el de la varita de oro, semejante a un joven muchacho en la edad más atractiva de un hombre. ¿Cómo, otra vez, desdichado, avanzas solo por estos parajes, siendo desconocedor de tu meta? Tus camaradas están encerrados en el dominio de Circe, como cerdos atiborrados en sus cochineras. ¿Es que vas allá a liberarlos? Te advierto que no volverás tampoco tú y te quedarás allí con los demás. Voy a contarte todos los manejos maléficos de Circe. Te va a preparar un bebedizo, añadiendo sus drogas a la comida, pero ni aún así conseguirá rechizarte. No va a impedir el remedio mágico que voy a darte. Cuando Circe te apunte con su varita, entonces tú desenvaina tu aguda espada y atácala como si desearas matarla. Y ella, amedrentada, te invitará a acostarte a su lado. No la rechaches, a fin de que libera a tus compañeros y te deje regresar. Pero pídele que te jure, con el gran juramento de los dioses, que no tramará contra tu persona ningún otro maleficio. No vaya a ser que, una vez desarmado, te dejé tarado e impotente. Hermes arrancó del suelo la flor molly, de pétalos blancos y raíz negra. Con ella, Odiseo continuó hacia la casa de Circe, que le invitó a entrar, y como a sus compañeros, les sirvió comida y bebida hechizada. Pero desde luego, la magia no surtió efecto gracias a la flor molly. Colocando su varita sobre Odiseo, Circe exclamó. Vete ahora a la pocilga y túmbate junto a tus compañeros. Odiseo desenvainó su espada y se lanzó sobre ella como si quisiera matarla. Dio un gran chillido, corrió y, agarrada a sus rodillas, Circe suplicó. ¿Quién eres tú de los humanos? Después de beber esta pócima no quedas hechizado. Hasta ahora ningún otro hombre ha resistido estos bebedizos, pero tu ánimo se mantiene inalterado en tu pecho. ¿Acaso eres tú, Odiseo, el de múltiples tretas, el que me profetizó una y otra vez el argifonte que llegaría al volver de Troya en una rauda nave negra? Guarda tu espada en la vaina y vayamos enseguida a nuestro lecho para que juntándonos en la cama y en el amor podamos confiar mutuamente. Ah, Circe, ¿cómo me pides que sea amable contigo? Tú que has convertido en cerdos a mis compañeros y a mí, ¿me invitas a ir a tu dormitorio a compartir tu lecho para una vez desarmado dejarme talado e impotente? ¿No quisiera yo meterme en tu cama, a no ser que estés dispuesta a jurarme, diosa, que no vas a intentar ningún otro maleficio contra mí? Circe lo prometió y fue así como Odiseo compartió el lecho con ella. Las criadas después le lavaron, le ungieron y le sirvieron ricos manjares. Pero Odiseo no tenía apetito. ¿Por qué así, Odiseo, estás sentado como un mudo sin tocar la comida ni la bebida? Ah, Circe, qué hombre, siendo cabal, soportaría saciarse de comida y bebida antes de liberar a sus compañeros. Con que, si de corazón me invitas a comer y a beber, libéralos para que vea ante mis ojos a mis fieles compañeros. Circe abrió las puertas de la pocilga y los sacó, semejantes a cerdos de nueve años. Allí enfrente se alinearon y ella fue pasando ante ellos y los iba untando uno tras otro con un ungüento. De sus cuerpos empezaron a desprenderse los pelos y resurgían en forma de hombres, más jóvenes de lo que eran antes y mucho más hermosos y de más robusto aspecto. Ellos reconocieron a Odiseo y uno por uno le abrazaron y rompieron en un ansioso llanto. Divino hijo de la Aertes, dirígete ahora a tu rápida nave y trae acá tus leales compañeros. Así lo hizo Odiseo y sus compañeros se alegraron enormemente de su regreso y aceptaron de buen grado ir a la morada de Circe. Sin embargo, Euríloco los retuvo. Infelices, ¿a dónde vamos a ir? ¿Por qué deseáis más desgracias? ¿Penetrar en la casa de Circe para que nos convierta en jabalíes, lobos o leones? ¡Vamos a perecer por las locuras de Odiseo! Y a punto estuvo Odiseo de cortar la cabeza a Uríloco por esas palabras. Pero terminaron por partir todos a la morada de Circe, incluido este último, temeroso de su señor. Allí todos fueron tratados con tantas atenciones como Odiseo. Los compañeros se encontraron y disfrutaron de un buen banquete. Pasaron un año completo en la morada de Circe, olvidando el viaje, disfrutando de sus atenciones. Cierto día, los compañeros de Odiseo le recordaron que debían proseguir su viaje hacia Ítaca y aquella noche, tras yacer con Circe en el lecho. Odiseo le suplico. Circe, cúmpleme la promesa que me diste antaño de enviarme a mi hogar. Divino hijo de la Aertes, no os quedéis ya por más tiempo contra vuestro deseo en mi casa. Sin embargo, antes es preciso que emprendáis otro viaje a la mansión de Hades y la augusta Perséfone, a fin de consultar el alma del Tebano Tiresia, el profeta ciego, cuya inteligencia perdura constante. Es el único a quien Perséfone, una vez muerto, le ha mantenido una mente sagaz. Los demás vagan por allí como sombras. Ah, Circe, ¿quién nos guiará en ese viaje? Nadie ha llegado nunca a Hades navegando en una nave. Al alba, Odiseo se apresuró a despertar a sus hombres y les informó del nuevo destino de su viaje, ante lo cual se les estremeció el corazón. Circe, más atractiva que nunca, les despidió en su orilla. Navegaron según les se había indicado y cuando llegaron al lugar mencionado, Odiseo cavó el agujero y vertió la libación. Los muertos acudieron por cientos. Muchachas, muchachos, ancianos de larga experiencia y tiernas esposas con ánimo destrozado por recientes penas y numerosos guerreros traspasados por lanzas de bronce, combatientes que murieron con sus armas cubiertas de sangre. El primer alma que se presentó a hablarles fue la de su compañero el Penor. ¿Cómo has llegado, el Penor, a estas densas tinieblas? Mi alma descendió al Hades. Te ruego que te acuerdes de mí. No me dejes atrás al zarpar, sin llantos ni tumba abandonado. Quémame con todas mis armas y eleva mi túmulo en la orilla del mar espumoso, tumba de un hombre desdichado para noticia de los venideros. Llegó el alma de la difunta madre de Odiseo, Antíclea, a quien viva había dejado al partir hacia Troya. Sin embargo, él no la dejó acercarse, pues sabía que debían hablar primero con Tiresias, que afortunadamente se presentó a continuación, empuñando su cetro áureo. Divino la Eretíada, muy mañoso Odiseo. ¿Qué haces aquí, desdichado, abandonando la luz del sol? Anhelas un dulce retorno. Podéis regresar, aunque sufriendo pesares. Cuando lleguéis a la isla de Trinacia, encontraréis pastando unas vacas y unas robustas ovejas de Helios, que todo lo ve y lo escucha. Si las dejas, todavía podéis arribar a Ítaca, aunque sea tras sufrir daños. Pero si las dañáis, entonces te profetizo la destrucción de tu nave y de tus compañeros. En cuanto a ti, aunque la evites, llegarás tarde y mal, después de perder a todos tus compañeros en un navío ajeno, y encontrarás penas en tu casa. La muerte te llegará desde el mar y será muy tranquila, pues te alcanzará ya sometido a la suave vejez. Estas verdades te anuncio, y ahora deja acercarse a tu madre. A los que dejes beber de tu ofrenda te dirán algo verdadero. Hijo mío, ¿cómo veniste a esta neblina, tenebrosa, estando vivo? ¿Aún no has llegado a Ítaca? ¿No vistes en tu hogar a tu esposa? Ella guarda con ánimo paciente en tu palacio. Telemaco, administra las tierras, toma parte de los banquetes, los que debes de atender quien vela por las leyes. Tu padre se queda en el campo y no baja a la ciudad. Amarga vejez le ha tocado. A mí me mató la añoranza de ti, de tus cuidados, de tu amable carácter. Trató de abrazar a su madre, pero ésta se desvanecía como una sombra. Madre mía, ¿por qué no aguardas cuando quiera abrazarte y nos quedemos saciados ambos del frígido llanto? ¿O acaso eres tan solo una imagen que la Augusta Perséfono ha enviado? ¡Ay de mí, hijo mío! El más atormentado de los mortales, el alma volando como un ensueño, revolotea y se aleja. Pero apúrate en volver a la luz. Acuérdate de todo esto para que más tarde se lo cuentes a tu esposa. La voz del famoso Aquiles se hizo escuchar. ¡Aquiles! Divino hijo de la Aertes, muy mañoso, dice él. ¡Insensato! ¡Qué proeza aún más grande estás maquinando en tu mente! ¿Cómo te has atrevido a bajar hasta Lades, donde moran los muertos, vanos fantasmas y sombras de los hombres extinguidos? Aquiles, el más valiente de los aqueos, he venido en busca de Tiresias. Antes, en vida, te honrábamos igual que a los dioses, y ahora tienes el gran poder entre los muertos. Por tanto, no de la mente es de haber muerto, Aquiles. No me elogies la muerte, ilustre Odiseo. Preferiría ser un hombre miserable que reinar sobre todos los muertos. Odiseo continuó hablando con los muertos. Cada uno contaba sus propias desgracias. Fueron muchos los que pasaron aquel día frente a sus ojos. Tántalo, Sísifo, el mismísimo Heracles. Este sí era un espíritu digno de contemplar. En torno a él se levantaba un vocerío de muertos, como de pájaros que huyen. Y él, semejante a una tenebrosa noche, con su arco tenso y con una flecha en la cuerda, lanzaba en torno fieras miradas como quien va dispuesto a dispararlo una y otra vez. Llevaba cruzado un tremendo taalí, todo forjado en oro, en que estaban hechas prodigiosas figuras. Osos, jabalíes monteses y leones de ojos chispeantes. Peleas, batallas, muertes y matanzas de guerreros. Reconoció a Odiseo y dijo con compasión. Divino hijo de Laertes, muy mañoso Odiseo, ah, infeliz, sin duda también tú arrastras un doloroso destino, como el que yo soportaba bajo los rayos del sol sometido a un hombre muy inferior que me impuso muy arduas tareas. Incluso cierta vez me envió aquí para llevarme al perro, porque pensaba que nadie a trabajo más penoso que éste. Pero yo me lo llevé y lo saqué del Hades. En torno a Odiseo se reunieron miles de cadáveres con un inmenso griterío y se apoderó de él un pálido terror. Odiseo Odiseo Regresaron una vez más a la morada de Circe, para cumplir la última voluntad de su compañero el Penul. Luego que se hubo quemado el cadáver y sus armas, levantaron un túmulo y erigieron una estela, clavando en lo más alto de su tumba su manejable remo. Temerarios que en vida habéis bajado a la mansión de Hades dos veces mortales, mientras que los otros humanos mueren solo una vez. Vamos, comed y bebed todo el día. En cuanto aparezca la aurora, volveréis a navegar. Yo os indicaré la ruta y os mostraré sus peligros, a fin de que no sufráis. En cuanto el sol se hundió, ella, tomándome de la mano, me hizo sentarme lejos de mis camaradas y me preguntó sobre todo el viaje. Por mi parte se lo conté todo en muy buen orden. Luego me habló la venerable Circe con estas palabras. Escúchame lo que voy a decirte, pues te será de utilidad en tu viaje de regreso. En primer lugar llegarás junto a las sirenas, las que hechizan a todos los humanos que se aproximan a ellas. Cualquiera que en su ignorancia se les acerca no abrazará de nuevo a su mujer ni sus hijos, pues lo hechizan con su canto fascinante. En torno a ellas amarillea un enorme montón de huesos y renegridos pellejos humanos putrefactos. Así que pasa de largo. En las orejas de tus compañeros punta pones de cera para que ninguno de ellos las oiga. Respecto a ti mismo, si deseas escucharlas, que te sujeten a bordo de tu rápida nave de pies y de manos, atándote fuerte al mástil. Si te pones a suplicar y ordenar a tus compañeros que te suelten, que ellos te aseguren entonces con más ligaduras. Después te mencionaré las dos alternativas para proseguir tu camino. Por un lado hay unas rocas escarpadas, contra las cuales retumba el espantoso oleaje de anfítrite de azules pupilas. Son las que llaman rocas errantes. Por allí no cruzan ni las aves, ni siquiera las trémulas palomas que le llevan la ambrosía a Zeus Padre. Tan solo una nave surcadora del alta mar las atravesó. Largo. Incluso esta se habría destrozado contra las grandes rocas de no haberla impulsado. Era que tenía gran cariño por Jasón. Por otro lado se elevan dos grandes peñas. La una alcanza al amplio cielo con su aguzado pico. Miran, vuelve una negra nube. Esta jamás se despeja y nunca el aire limpio rodea su cumbre ni en verano ni en otoño. No la puede escalar ni conquistar ningún mortal, ni aunque tuviera veinte manos y veinte pies. Porque esa roca es lisa, tanto como si estuviera pulida. En el centro de la roca hay una tenebrosa caverna, orientada a Poniente, al Érebo, a la que vosotros, ilustre Odiseo, podéis dirigir vuestra concavanada. Allí habita Estila, que lanza tronadores aullidos. Su voz, en efecto, es como la de un joven cachorro, pero ella es un monstruo espantoso. Tiene doce patas, todas deformes, y seis cuellos larguísimos, y sobre cada uno de ellos una cabeza horrible, y en ellas tres filas de dientes agudos y apretados, repletos de negra muerte. A media se está sumergida en la caverna y emergen por encima del tremendo abismo sus cabezas. Por allí se mueve escrutando la cueva y pesca de fines y perros marinos. Con cada cabeza se lleva un hombre, arrebatándole de golpe del barco. Verás muy cerca el otro promontorio, Odiseo, que es más bajo. Podría superarlo con un tiro de flecha. Sobre él hay una enorme encina silvestre, de fondoso follaje. Por debajo de él, la Divina Cariptis sorbe el agua negra tres veces al día, la vomitan y tres la absorbe tremendamente. No vayas tú a acercarte por allí cuando la succiona. No podría entonces salvarte del desastre, ni siquiera sacudidor de la tierra. Así que, manteniendo tu nave pegada al escollo de Estila, pasa de largo a toda prisa, porque es mucho mejor ciertamente echar de menos a seis hombres de tu nave que a todos juntos. Pero ahora, diosa, dime esto sin rodeos. ¿Acaso podría escapar por un lado a la esta, Caríbilis? Y de otro, defenderme de Estila cuando vaya a atacar a mis compañeros? Insensato, de nuevo te empeñas en combates guerreros. Ni siquiera ante dioses inmortales vas a claudicar. No es esa una mortal, sino una fiera inmortal. Terrible, atroz, salvaje. No hay ninguna defensa posible. Lo mejor es huir de ella. Pasada a toda prisa e invocada a Trataide, la madre de Estila, que la parió para desdicha de los mortales. Esta, entonces la detendrá para que no ataque de nuevo. Llegarás así a la isla de Trinacia, donde pasen las numerosas vacas y ovejas de él. Diosas son sus pastoras, unas ninfas de bellas trenzas. Si dejas a estos animales indemne, quizás logréis arribar a Ítaca, aunque sufráis desdichas. Pero sí las dañáis. Entonces te pronostico la destrucción de tu nave y tus compañeros. Tras esto, llegó la aurora y Circe se retiró al interior de su isla. Ese fue su adiós. Odiseo zarpó en su nave azulada, con viento favorable. No tardó en compartir con sus compañeros los vaticinios de Circe, para que no pudiera ocurrirles mal alguno, obviando por supuesto lo que les esperaba al pasar frente a la morada de Estila. Y aquel viento favorable les llevó a no mucho tardar donde habitaban las sirenas. De pronto amainó el aire y se produjo una peculiar calma. Todos los marineros taparon sus oídos con cera y ataron a Odiseo de pies y manos, erguido junto al mástil. Su presencia no pasó inadvertida a las sirenas que comenzaron a entonar su sonoro canto. Ven, acércate, muy famoso Odiseo, gran gloria de los saqueos. Detén tu novio por escuchar nuestra voz. Pues jamás pasó de largo por aquí nadie en su negra nave sin escuchar la voz de dulce encanto de nuestras bocas. Mi corazón anhelaba escucharlas y ordenaba a mis compañeros que me desataran haciendo gestos con mis cejas. Pronto se pusieron en pie algunos y vinieron a sujetarme más firmemente con las sogas. Cuando ya las habíamos pasado y no escuchábamos más ni la voz ni la canción de las sirenas, al punto mis fieles compañeros se quitaron la cera con la que les había yo taponado los oídos y me libraron de las cuerdas. Odiseo animó a sus compañeros a seguir remando, ahora que aún desconocían la existencia de Estila. Cuando Odiseo divisó la roca en que creía vería Estila, ésta no se encontraba allí. Navegaron entre sollozos por el estrecho paso, en el que pronto Caríbridis comenzó a absorber el agua, a vomitarla de nuevo como un caldero sobre el intenso fuego. Cada vez que absorbía el agua salina del mar, se divisaba en el fondo un remolino ululante y en torno a la roca resonaban escalofriantes mugidos. El terror comenzó a dominar a los hombres cuando de pronto Estila arrebató de la concava nave a seis de ellos que eran los mejores por sus brazos. Gritaban, chillando el nombre de Odiseo en su último clamor. Comenzó a devorarlos y ellos el llaman. Aquello fue lo más desgarrador que yo vi ante mis ojos de todo cuanto sufrí recorriendo las rutas de la mar. Luego, cuando hubimos escapado la terrible Caríbridis y Estila, pronto llegamos a una isla espléndida. Allí estaban las vacas. Me vino a la memoria la advertencia del adivino ciego, el tebano Tiresias y de Circe de Eea, quien repetidamente me aconsejó que nos guardáramos en la isla de Helios, el que alegra a los mortales. Me dirigí a mis compañeros, afligido en mi corazón. Escuchad bien mis palabras, por muy apenados que estéis, porque os voy a decir los vaticinios de Tiresias y Circe. Impulsad la negra nave para pasar de largo la isla. Aquí nos espera un horrible desastre. Eres inhumano, Odiseo. Te sobra coraje y no sientes la fatiga en tus miembros. Seguro que estás hecho todo de hierro si a tus compañeros agotados de cansancio no les dejas bajar a tierra. Aquí podríamos preparar una sabrosa comida, descansando al pie de nuestro veloz navío. En las noches se desatan atroces vientos, ruinas de los barcos. Euríloco, mucho me forzáis, porque estoy solo. Más, sea, préstame todos un solemne juramento, que si encontramos alguna manada de vacas o un gran rebaño de ovejas, ninguno va a dar muerte a ningún animal. Los hombres curaron lo que Odiseo les pedía y una vez se encontraron en tierra, prepararon diestramente la cena. Luego que hubieran saciado su ansia de comida y bebida, se echaron a llorar, recordando a sus queridos camaradas a los que Estila arrebató de la concava nave. Cuando ya solo quedaba un tercio de noche y se ponían las estrellas, Zeus envió una furiosa tormenta. El amontonador de nubes, con un extraordinario huracán, recubrió de nubarrones a la vez la tierra y el mar. Se vieron obligados a resguardar la nave en una gruta hasta que pasara aquello. Amigos, ya que en la rauda nave nos quedan comida y bebida, abstengámonos de tocar las vacas para no sufrir nada. Son de Helios, que todo lo ve y todo lo ve. Aquella tormenta infernal les obligó a permanecer un mes en aquella gruta y todo se mantuvo en orden mientras duraron las provisiones. Pero cuando éstas se agotaron, los hombres comenzaron a dedicarse a la caza, peces y aves, lo que cayera en sus manos, armados con curvos anzuelos. El hambre les desgarraba el estómago. Odiseo rezó sin cese a los dioses para que le permitieran continuar su viaje sin sufrir las funestas predicciones que ella conocía. Pero mientras tanto, Eurílogo, mal metía. Prestad atención a mis palabras, compañeros de desgracias. Lo más penoso es sucumbir y perder la vida por hambre. Cojamos las mejores vacas de Helios y sacrificémoslas a los dioses que habitan el amplio limpo. Prefiero perder la vida de una vez tragando olas que desfallecer lentamente en esta isla desierta. Muy pronto, apartaron las mejores vacas de Helios y las acorralaron al tiempo que hacían plegarias a los dioses, coronándolas con hojas frescas de una haya de alta copa, porque no tenían cebada blanca en su nave con buenas maderas. Las degollaron y desollaron, despiezaron los muslos y los recubrieron de grasa por arriba y por abajo, y sobre ellos colocaron los trozos de carne. No tenían vino para hacer libaciones sobre las víctimas que se asaban, pero hicieron libaciones con agua. Cuando Odiseo regresó, le recibió el dulce olor de la carne y comprendió que era demasiado tarde. No tardó en presentarse Helios Lampetía, de vaporoso peple. Zeus, padre, y demás dioses de vida inautable. Castigad a los compañeros de Odiseo. Ellos han matado con brutal arrogancia a mis vacas, mientras que yo me regocijaba una y otra vez al ascender al cielo estrellado. Si no me pagan una compensación apropiada, me sumergiré en el hadas y alumbraré a los muertos. Helios, tú sigue alumbrando entre los inmortales y para los humanos mortales sobre la tierra fecunda. ¿Qué no pago por esto? Yo enseguida lanzaré mi rayo ardiente sobre su rauda nave y la haré tritas en medio del vinoso mar. Esto lo supe yo por Calipso, la de hermosos bucles, y ella me contó que se lo había oído a Hermes, el dios mensajero. En cuanto llegué a la nave y al mar, me puse a reñir a uno tras otro. Pero ya no podíamos ofrecer remedio alguno. Las vacas estaban ya muertas. Pronto, los dioses comenzaron a manifestar sus prodigios. Las carnes ensartadas en los espetones mugían, asadas y crudas. Resucitaba así la voz de las vacas. A lo largo de seis días, gozaron del banquete tras haber arramblado con las mejores vacas de Helios, pero entonces cesó la tormenta y pudieron reemprender el viaje. Cuando se encontraban de nuevo en mar abierto, Zeus colocó sobre ellos una nube oscura y el mar se convulsionó. La tormenta redujo la nave a astillas. Zeus tronó y a la vez asestó un rayo sobre ésta, cubriendo lo que quedaba de ella, de vapores de azufre. Uno a uno, vieron al agua todos los hombres. Solo Odiseo quedó sobre los restos de la nave, pero las olas le llevaron de nuevo a la morada de Estila y Caríbridis. Odiseo logró sujetarse a la higuera que crecía en aquel peñón, el tiempo justo para escapar de la asociación de Caríbridis. Por suerte en esta ocasión pasó desapercibido a ojos de Estila. Desde allí fui arrastrado durante nueve días y a la décima noche los dioses me dejaron en Logigia, donde vive Calipso, terrible diosa de humana voz. Ella me albergó y me cuidó. ¿Qué más te voy a contar? Ya te lo relaté todo. Me resulta penoso volver a decir lo que he contado con detalles. En la corte de Alcino todos se habían quedado quietos y en silencio. El encanto les tenía dominados. Odiseo, muchísimo ya has sufrido. Respecto a vosotros, a uno por uno os animo y os invito a todos quienes en mi palacio bebéis siempre el vino rojo de los nobles ancianos y escucháis a la Edo. Hagamos una colecta entre el pueblo para colmar a este héroe de regalos, porque es costoso hacer sin más tales regalos. El día siguiente se ocupó con los preparativos para su viaje y un nuevo banquete. Odiseo, por su parte, volvía a menudo la cabeza hacia el sol resplandeciente, ansiando que se pusiera, como cuando un campesino aguarda con ansias la cena después de haber empujado por el campo, tras sus bueyes rojizos, el resistente arado, y ve con placer sumergirse la luz del sol para encaminarse al fin a su casa y al ponerse en camino le tiemblan las rodillas. Así de placentera fue para Odiseo la puesta de la luz del sol y como sus anfitriones, con sus más sinceros agradecimientos, así como les comunicó el deseo de partir lo antes posible. Pontono, mezcla el vino en la crátera y sirve a todos en la sala para que después de invocar al Zeus padre enviemos al huésped a su tierra patria. Tras el banquete, la nave fue dispuesta, llena de incontables regalos y provisiones. Odiseo se recostó en ella, a descansar, mientras los remeros hacían que ésta se alejara de la costa. Sobre los párpados le iba cayendo un sueño placentero, profundo, suavísimo, muy parecido a la muerte. Ni siquiera un halcón, la más veloz de las aves, habría igualado a su nave aquella noche. Por fin, dormía tranquilo Odiseo, olvidado de todos sus pesares. Apenas se había alzado la estrella que más brilla, la que viene anunciando por encima de las otras la luz de la matutina aurora, recalaba a la nave marinera. El puerto no era otro que el de Forcis y el país en que se encontraba no era otro que el país de Ítaca. En la costa, dos salientes montañosos que forman como las alas del puerto lo resguardan del gran oleaje de vientos hostiles que viene de afuera. Dentro de él, sin amarras quedan a salvo las naves de buenos maderos una vez que alcanzan la meta del fondeadero. Hay allí, en un extremo del puerto, un olivo de amplio follaje y a su vera una cueva agradable y muy espaciosa consagrada a las náyades. Hay en ella, también, unos grandes telares de piedra donde las ninfas tejen sus telas de púrpura marina. Maravilla de ver. Y unas aguas de perenne fluir. Los remeros bajaron a Odiseo envuelto aún en sus mantas y sus sueños y lo dejaron allí sobre la arena junto a todos los regalos. Y tan pronto como hicieron esto, se dispusieron a regresar a su patria. Poseidón no había olvidado las amenazas que antaño lanzara contra el heroico Odiseo y fue a consultar la decisión a Zeus. Padre Zeus, ya nunca seré honrado yo entre los dioses inmortales cuando nada me honran los mortales, los feacios, que además son de mi propia estirpe. Yo también contaba con que Odiseo, después de sufrir muchos males, iba a regresar a su casa. El regreso nunca se lo negué del todo, pero esos lo trajeron sobre el mar dormido en un rauto navío y lo han dejado en Ítaca y le dieron incontables regalos como nunca los habría obtenido Odiseo de Troya si hubiera salido sano y salvo con su parte del botín. ¡Ah! Muy poderoso agitador de la tierra. ¿Qué cosas dices? De ningún modo te menosprecian los dioses. Actúa como quieras y le resulte grato a tu ánimo. Pronto puedo actuar yo, pero siempre tengo en cuenta tu voluntad y la acato. Ahora, en efecto, quiero destrozar la muy bella nave de los feacios que regresa de su viaje. A mi ánimo le parece que será mejor de este modo. Cuando todas sus gentes estén viendo desde la ciudad acercarse a la nave, transforma en piedra frente a la costa en una roca parecida a una nave para que todos se asombren y oculta su ciudad tras una montaña. Mientras tanto, los ojos de Odiseo se abrían en Ítaca por primera vez desde hacía mucho tiempo. Pero tan larga había sido su ausencia que no reconoció su propia patria. Atenía le había recubierto de niebla para que ni él se alarmara ni nadie le reconociera por el momento. Odiseo se alzó dando un brinco y observó su tierra patria. ¡Ay de mí! ¿En qué tierra de qué hombres me encuentro ahora? ¿Serán estos salvajes o bien hospitalarios y con mente aviadosa? ¿A dónde llevo todos estos objetos? ¿Por dónde voy a andar errante? Ojalá me hubiera quedado allá entre los feacios. Me han traído una tierra extraña. Bien que podrían haberme llevado a la clara Ítaca, pero no lo hicieron. Que Zeus, protector de los suplicantes, los castigue el que vigila a todo lo humano. Al lado se presentó Atenea tomando la apariencia de un muchacho, un pastor de rebaños, muy esbelto como suelen ser los hijos de los reyes. En sus ligeros pies portaba sandalias y en las manos una jabalina. Odiseo al verlo fue a su encuentro. Eh amigo, ya que eres el primero que encuentro en estas tierras, bienvenido seas. A ti te ruego como un dios y me abrazo a tus rodillas. Dime, ¿qué tierra es esta? ¿Qué pueblo? ¿Qué gente vive aquí? Eres necio extranjero o has venido de lejos y preguntas por esta tierra. En absoluto carece de nombre sin más. Muy muchos saben de ella. Ciertamente es escarpada e inadecuada para los caballos. Tampoco es demasiado pobre ni muy extensa, pues produce trigo en abundancia y da vino también. De continuo recibe lluvia y un copioso rocío. Tiene buenos pastos para cabras y vacas. Hay en ella un bosque de variada arboleda y manantiales perennes. Por eso, extranjero, el nombre de Ítaca ha llegado hasta Troya, que está, según dicen, bien lejos de la tierra aquea. He oído hablar de Ítaca. Acabo de llegar yo con estas riquezas. Después de haber dejado a mis hijos otras tantas, me he desterrado porque di muerte al hijo querido de Idomeneo, a Orsíloco, porque él quería arrebatarme todo mi botín. Odiseo intentaba inventar una de sus tretas para engañar a aquel pastor, pero evidentemente no surtió efecto. Atenea cambió su apariencia por la de una mujer hermosa y alta, experta en delicado. a las tareas. Taimado y trapacero sería quien te aventajara en cualquier tipo de engaño. Incluso se fuera un dios quien rivalizara contigo. Temerario, embaucador, maestro en enredos. Es que ni siquiera estando en tu patria podrías prescindir de los embustes y las palabras de engaño que te son tan gratas. Pero ella, dejémoslo, que ambos sabemos mucho de trucos, porque tú eres con mucho el mejor de todos los humanos en ingenio y palabras, y yo, entre todos los dioses, tengo fama por mi astucia y mis mañas. Ni siquiera tú has reconocido a Pallas Atenea, la hija de Zeus, que de continuo está a tu lado. Y lo seguiré estando, pues ahora en tu casa tendrás que soportar aún no pocos dolores y ultrajes y deberás aguantarlos todos. Difícil es reconocerte, diosa, para un mortal, aún si es sabio. Pero bien reconozco lo de que antes fuiste mi protectora, mientras combatimos en Troya a los hijos de los saqueos. Dime si de verdad he llegado a mi tierra patria, por favor. Siempre albergas en tu pecho esa forma de pensar. Por eso no puedo abandonarte, por desventurado que sea. Porque eres persuasivo, agudo y prudente. Por mi parte, nunca desconfía y sabía que regresarías después de perder a todos tus compañeros. Pero desde luego, no quise pelear con Posidón, hermano de mi padre, que te guardó rencor porque dejaras ciego a su querido hijo. Te mostraré el territorio de Ítaca para que te convenzas. La diosa disipó la niebla y quedó a la vista a la región. Se alegró al instante el sufrido divino odiseo, regocijándose de su tierra y besó el fértil suelo. Ahora enseguida, pongamos a salvo estas riquezas en el fondo de la divina cueva para que quede una buen recaudo para ti. Cuando hubieran colocado todos los regalos feacios en el interior de la cueva, se sentaron junto al tronco del sagrado olivo y se pusieron a planear la muerte de los soberbios pretendientes. Divino hijo de laertes, piensa cómo vas a lanzar tus manos sobre los pretendientes que ya por tercer año se sienten dueños de tu hogar cortejando a tu heroica mujer y ofreciéndole regalos de boda. Ella les concede esperanzas a todos y hace promesas a unos y otros, pero su mente anhela algo muy distinto. Ay, cuán cerca estuve de acabar sufriendo en mi casa el funesto final de Agamenón. Si tú no me hubieras advertido, diosa, de todo muy a tiempo, pero, trama un plan de acción para que yo los castigue. Yo batallaría contra 300 adversarios con tu ayuda, venerable diosa. Desde luego yo voy a permanecer a tu lado. Pienso, en efecto, que más de uno de los pretendientes va a salpicar con su sangre y sus sesos del amplio pavimento. Así que, sea, te haré irreconocible para todos los mortales. Arrugaré tu hermosa piel, quitaré de tu cabeza los rubios cabellos y te vestiré de harapos, con un aspecto que resulte miserable para cualquiera y dejaré legañosos tus ojos que antes fueron muy bellos, de modo que parezcas muy feo a todos los pretendientes y a tu mujer y a tu hijo. Pero tú has de presentarte antes de todo a tu porquerizo que, sin embargo, conserva hacia ti un hondo cariño y siente afecto hacia tu hijo. y la prudente Penélope. Quédate junto a él, infórmate de todo. Entre tanto, yo iré a Esparta, de bellas mujeres, a fin de llamar a Telémoco, tu querido hijo Odiseo, que se marchó hacia la extensa la ceremonia a la corte de Menelao para buscar noticias sobre su padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, no se lo dijiste tú, que todo lo sabes en tu mente. No estés en exceso preocupado por él. Yo en persona la acompañé a fin de que adquiriera noble fama en su viaje. Es cierto que le acechan unos jóvenes en un negro navío dispuestos a matarlo en una emboscada, pero no creo que eso ocurra. Antes incluso va a cubrir la tierra alguno de sus pretendientes que devoran a su hacienda. Acto seguido, Atenea tocó a Odiseo y el cambio previsto se produjo, convirtiéndole en un viejo mendigo. Le dio un bastón y una tosca alforja toda con agujeros y con cuerda retorcida. Y así, después de haber tramado el plan, se separaron los dos. La diosa al instante se marchó hacia la divina lacedemonia en busca del hijo de Odiseo. Este, por su parte, hecho andar desde el puerto por un empinado sendero por donde Atenea le había indicado que vivía el divino porquerizo, que velaba por sus bienes más que ningún otro de los siervos. Lo encontró sentado a la entrada de un recinto de altos muros que había construido, hermoso y grande, de forma redonda. Dentro había doce cochiqueras pegadas unas a otras. En cada una estaban encerradas cincuenta cerdas, fecundas y paridas. Los machos dormían fuera, mucho menos numerosos, porque los menguaban las comilonas de los ilustres pretendientes. Al lado, pernoctaban cuatro perros con aspecto de fieras salvajes, que apenas vieron a Odiseo, corrieron hacia él con sonoros gruñidos. Entonces, Odiseo se sentó cautelosamente y dejó caer de su mano el bastón. Allí pudo haber sufrido un feroz asalto de no ser porque el porquerizo acudió pronto y corrió desde la entrada con pies veloces, dándoles gritos y con repetidas pedradas a uno y a otro. Ah, anciano, por poco no te han despedazado a los perros en un momento y entonces me habrías dejado cubierto de infamia. Bastantes dolores y lamentos me han dado ya los dioses. Me fatigo cebando cerdos grasientos para que otros se los coman. Mientras tanto, mi señor, tal vez necesitado de alimento va aguerrante por un país y un pueblo de habla extraña si es que todavía vive y ve la luz del sol. Entremos en la cabaña para que tú también te sacies a gusto de comida y bebida y luego me cuentes de dónde eres y cuántos pesares has sufrido. Que a ti te conceda a Zeus y los demás dioses lo que tú más deseas porque con tu buen corazón me has acogido. Extranjero, no tengo por norma despreciar a un huésped. De Zeus vienen todos los huéspedes y mendigos. Mi donativo resulta pequeño pero sincero. Yo me habría beneficiado mucho de la presencia de mi señor si aquí envejeciera pero murió. Ojalá así muriera la estirpe de Elena por completo que hizo doblar las rodillas de muchos guerreros pues también él partió en pos del honor de Agamemnon. ha llegado a su fin tribu el capítulo de hoy que debo reconocer es una de mis partes preferidas de la odisea pero nos queda mucho aún por contar pues odiseo ya está en casa ¿qué sucederá ahora? Quiero dar mis más sentidos agradecimientos a todas y cada una de las voces que aparecen en esta historia podéis leer sus nombres en la descripción y muchas gracias a todos los oyentes que habéis llegado hasta el final nos vemos muy pronto con nuevas historias que paséis felices días alemán y Gracias.